Déjame contarte un cuento, un cuento muy manoseado. Temporada de danza. Lux Boreal presenta LAG. En el Teatro Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque. Una versión contemporánea del ballet clásico El Lago de los Cisnes. En el marco de la temporada de danza del norte. 15, 16, 17 y 18 de agosto. 15, 16 y 18 de agosto. Nos vemos en el Teatro de la Danza.